¡Hola, ComSchoolers! ¿Cómo estás? Mi nombre es Ana y hoy te voy a ayudar a que puedas encontrar tu invitación para la clase a tu nuevo pizarrón virtual. Vamos a empezar, te voy a compartir que nuestra nueva plataforma se llama Merit Hub. Aquí tú vas a poder utilizar tu correo y contraseña que habitualmente utilizas para Mendy Academy y a tu locker sin ningún problema. Si en caso de que se te haya olvidado cuál es tu usuario, cuál es tu contraseña, recuerda que puedes escribirnos por WhatsApp y te las estaremos enviando. Muy bien, bueno, vamos a ingresar. Aquí yo voy a estar utilizando una cuenta de Homeschooler para que tú puedas visualizar cómo encuentro. Entonces pongo mi correo, pongo mi contraseña y le voy a dar en Login. Aquí en el botón morado para poder ingresar. Me empieza a cargar. Aquí, por ejemplo, lo que estoy utilizando, el buscador, se llama Safari. Tú puedes utilizar el que más te acomodes. Puedes guardar incluso la contraseña. En este caso voy a poner que ahora no. Y aquí me va a aparecer este menú. Me voy a entrar a mi espacio en donde dice Multicursos, donde sale la M. Le doy aquí clic. Una vez que ingreso, me va a aparecer este nuevo menú. Aquí me van a salir varias opciones. Voy a darle en donde dice Sesiones. Entro y me aparece la invitación a mi clase. Aquí incluso me puede aparecer las clases pasadas, pero como no he tenido una clase pasada, no la voy a encontrar. Aquí en caso de que mi espacio o mi clase fuera con otro nombre diferente. Ahorita te voy a enseñar dónde puedes encontrar las grabaciones pasadas. Voy en Upcoming. Aquí encuentro mi grupo, que en este caso se llama Osa Mayor y me indica que es de Bimestre 4. Entonces aquí, como voy a ingresar por primera vez con invitación, me va a dar, voy a dar clic en Aceptar. O sea, ya después de haberle dado clic en tu segunda o tercera clase que ya ingreses desde esta plataforma, no te va a salir este menú. Vas a dar simplemente clic directo aquí al nombre y ya te va a aparecer lo que vamos a ver a continuación. En este momento, como estoy ingresando por primera vez, le voy a dar aquí en Aceptar. Estoy aceptando la invitación a la clase y puedo ver aquí. Veo la información que dice que es mi grupo Osa Mayor, Bimestre 4. Veo la fecha en la que voy a tomar la sesión. En este caso es lunes 14 a las 9 de la mañana. Dice que dura 180 minutos. Y puedo ver que, por ejemplo, mi clase son los lunes, los miércoles y los jueves. Y aquí también puedo ver las grabaciones de mis clases pasadas. Lo puedo ver aquí abajo. Puedo ver aquí la fecha que dice que es del 9, del 10. Y puedo aquí darle clic en View y puedo ver las anteriores clases. Recuerda que todas las clases quedan grabadas y por eso no permitimos el uso de las cámaras, pero sí el uso del audio. En este caso, yo, por ejemplo, voy a ingresar a mi sesión. Le voy a dar clic aquí en Enter. Y me van a aparecer estas opciones. Aquí me va a pedir permiso mi buscador para poder activar mi cámara y mi micrófono. Es importante que le des clic en Permitir. Esto no significa que una vez que entremos a la plataforma ya te va a activar la cámara y el audio. Le tenemos que dar Permitir en caso que durante la sesión tú quieras participar por voz, pues lo abras sin ningún problema porque puede ocurrir que si aquí le das en No Permitir, ya le estás diciendo a la plataforma o al buscador que esta plataforma no puede abrir tu micro. Entonces, aunque tu senseito la active, se te va a bloquear. Entonces, le vamos a dar Permitir. Aquí tú puedes seleccionar tu micrófono. Si es que tienes audífonos, es muy importante que desde aquí los selecciones. Y la cámara, por lo regular, pues es el de la computadora. No hay ningún problema. Una vez que ya hayas seleccionado tus audífonos, si es que los tienes, vamos a dar aquí en Skip para poder continuar. Y me aparece el tiempo que falta para mi clase. Aquí, en cuanto se termine el temporizador, me va a salir un mensaje en el que me dice que mi clase ya está en vivo y me sale un botón para poder aceptar. Y ya nada más le damos clic. Es un botón morado y ya empieza mi sesión en vivo. Entonces, así de fácil y así de sencillo vas a poder encontrar tu invitación a las sesiones sin ningún problema. Recuerda que si tienes alguna duda o alguna complicación, nos puedes escribir por WhatsApp o todas nuestras redes sociales. Nos encuentras con Multicursos MX. Ahí te estaremos atendiendo y resolviendo todas tus dudas. Y pues nos vemos en la próxima. ¡Bye!